Jorge, ingresa por la lesión de Gutiérrez, pero bueno, el desempeño, el mismo que siempre lo hemos conocido. Buenas noches, don Roger. Sí, este, como usted lo dice, salió lastimosamente lesionado Kenner. Y la verdad, un gran jugador, uno de los más, de los líderes, de los más pilares del equipo, porque ha venido haciendo un muy buen torneo, al igual que muchos. Y siempre he estado preparado, la verdad, siempre apoyando desde la banca, desde la gradería, donde me toca estar, siempre apoyando a cada uno de mis compañeros, y estar preparado en el momento que me toca ingresar para poderlo hacer de la mejor manera. Y sí, gracias a Dios, don Roger, este, como le dije antes, siempre hay que estar preparado, como decimos nosotros en el fútbol, puntita de pie, porque uno no sabe en qué momento va a ingresar. Y la verdad que muy contento por la victoria, y esto, este, siempre aportando un poquito para, Exacto, la afición salió muy contenta, al igual que, di, que nuestras familias, porque la verdad que este triunfo es para ellos, lo más importante para nosotros siempre son las familias que están en las buenas y en las malas, igual que la afición, y esto era una alegría para ellos, y para nosotros mucho más, porque, di, sabemos que cualquier punto, en la posición que estamos, siempre va a ser muy importante. Gracias. Un gusto por ahí.